bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo vamos a ver cómo programar la compra para no quedarnos fuera de la ICO del token de Bit2Me si no sabes de qué te estoy hablando te animo a que visites nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona el exchange de Bit2Me también te detallamos toda la información acerca del token hemos realizado dos vídeos ya en los cuales explicamos los fundamentales del token y también tenemos otro vídeo que realizamos hace una semana en el cual hemos incorporado todas las novedades que han ido actualizando durante este mes de agosto también tienes el vídeo de ama con ley ferreira en el cual se resuelven y se preguntan muchísimas cuestiones acerca de la empresa y también del token de Bit2Me te animo a que lo veas ya que vas a aprender muchísimo no solamente del token sino de otros aspectos de la blockchain y de las criptomonedas además de esto también te detallamos cómo comprar los tokens de Bit2Me tienes también las tres fases de venta pública las diferentes opciones y los diferentes bloqueos que tiene cada una de ellas y también tenemos un sorteo en el cual van a regalar 1500 euros en el token de Bit2Me a cinco personas para participar realmente es muy fácil simplemente debes unirte a la whitelist entrar en su canal de telegram y mencionar a los amigos que invitarías a una pizza en twitter o en instagram tienes todo de forma detallada en la web y también si tienes cualquier duda dentro del grupo de telegram la puedes preguntar los moderadores o administradores estarán encantados en ayudarte a resolverla y por otro lado recuerda que también tienes el servicio de soporte telefónico en el cual puedes llamar y cualquier duda que tengas respecto a la plataforma de Bit2Me te van a ayudar para que lo hagas de forma segura y correcta pues bien estamos ya prácticamente a tres días de la primera fase de venta pública del token de Bit2Me si pasamos a ver de forma rápida cuáles serán las tres fases de venta pública tenemos un poco más abajo en su página web oficial la primera fase que empieza el día 6 de septiembre en este caso el precio es de 0.01 céntimo de euro tendremos las monedas bloqueadas durante un periodo de seis meses y la liberación se irá haciendo gradualmente durante los seis meses siguientes en la fase número 2 tendremos desde el día 13 de septiembre hasta el 21 el bloqueo de las monedas será durante tres meses y la liberación será tres meses posteriores al bloqueo también tenemos los límites de compra el mínimo son 500 euros y en este caso el precio es de un céntimo y medio de euro por último tenemos la fase 3 en la cual nosotros vamos a realizar una programación de la compra para que cuando llegue el día 21 de septiembre que es cuando empieza podamos tener acceso y estar seguros de que vamos a llevarnos los tokens de Bit2Me como siempre me gustaría añadir que esto no es ningún consejo de inversión ni nada por el estilo nosotros hemos hecho los deberes hemos estudiado muy a fondo esta plataforma de hecho todos los fundamentales están explicados en los vídeos que te comentaba anteriormente pero de todos modos creo que antes de invertir tanto en esta como en cualquier otra criptomoneda proyecto etcétera deberías siempre hacer una investigación previa y llegar a tus propias conclusiones pues bien para la fase 3 el periodo de venta empieza el día 21 de septiembre hasta el día 30 por cierto todos los depósitos durante este mes de septiembre no tendrán ningún tipo de comisión en este caso el periodo de bloqueo será durante un mes y la liberación será instantánea tras el bloqueo en noviembre podremos ya empezar a vender a regalar o hacer lo que nosotros queramos con nuestros tokens de B2M también tenemos los límites de compra que en este caso son 100 euros mínimo y en este caso el precio del token será de dos céntimos de euro y bien para poder programar esta compra lo primero que deberás tener es una cuenta en B2Me recuerda que si no tienes una por crearla y hacer una compra de 100 euros o más precisamente lo que vamos a hacer ahora mismo recibirás 5 euros totalmente gratis por realizar esta primera compra para crear la cuenta necesitarás una dirección de correo electrónico una contraseña aceptar términos y condiciones y darle a registrarte ahora simplemente deberás ir siguiendo los pasos verificar tu CAIC es muy rápido y en menos de 5 minutos lo tendrás listo a continuación debemos fondear nuestra cuenta para ello debemos ir a la pestaña que tenemos en la parte superior izquierda y en la pestaña de wallet seleccionar euro wallet en esta opción debemos clicar sobre depositar tenemos tres opciones para fondear nuestra cuenta tarjeta de crédito ticket o transferencia bancaria en este caso vamos a utilizar la tarjeta de crédito y introduciremos nuestros datos le damos a añadir y acto seguido seleccionamos la cantidad que deseamos depositar en este caso ya tengo 27 23 euros en mi billetera con lo cual voy a depositar 75 euros para poder llegar a la cifra de 100 prefiero tener un poco más autorizamos desde nuestra aplicación cada cual con su banco y demás confirmamos el pago y automáticamente tendremos el dinero recibido en nuestra cuenta euro wallet aquí lo tenemos bien ya tenemos nuestra cuenta fondeada ahora el siguiente paso que debemos realizar es inscribirnos a la whitelist para ello es realmente muy fácil tendrás un enlace directo abajo en la descripción del vídeo y simplemente pulsas sobre unirte a la whitelist a continuación nos pedirá nuestro correo electrónico con el cual nos hemos registrado en bit2me debemos introducir también nuestro país tenemos muchísimos países que están activos para operar dentro de bit2me nuestro número de teléfono y por último el idioma en el cual queremos recibir las notificaciones de cualquier novedad le damos a he leído y aceptamos términos y condiciones y le damos quiero estar al tanto en mi caso yo ya estoy inscrito en la whitelist no me voy a volver a inscribir pero te llegará un mail de verificación simplemente debes darle a aceptar y listo a continuación ya podremos reservar nuestra participación en la ico rellenando este sencillo formulario los pasos que debes cumplir son simplemente completar y enviar este formulario recibirás un correo de confirmación con tu participación con las cantidades introducidas en el punto 3 nos dice asegúrate de disponer de fondos suficientes en la wallet de euros antes del inicio de la fase que desees comprar para poder realizar la operación y por último nos dice que llegado el momento se descontarán automáticamente las cantidades que has introducido en tu wallet de euros y automáticamente se ejecutará la compra en nuestro caso vamos a hacer una compra de 100 euros en la fase 3 como ya hemos dicho pero antes me gustaría puntualizar un detalle muy importante ya que debido a la gran demanda que existe para comprar el token de bit2me para no quedarnos fuera y tener la seguridad de que vamos a poder comprarlo me gustaría compartir este pequeño truco para que no te quedes fuera en este caso para hacer un ejemplo práctico vamos a seleccionar la fase 2 le damos si el mínimo en este caso son 500 euros y lo que vamos a hacer para el ejemplo práctico es poner mil euros y a continuación nos inscribiremos también a la fase 3 añadiendo la misma cantidad por último introduciríamos nuestro correo electrónico aceptaríamos términos y condiciones y le daríamos a solicitar reserva con este pequeño truco lo que vamos a conseguir es evitar quedarnos fuera de la compra ya que si hemos llegado tarde y estamos muy atrás en la lista de la fase 2 automáticamente pasaremos a la fase 3 y tendremos la opción de compra de forma programada y automática dentro de la fase 3 pero bien en este caso lo que queremos es comprar directamente 100 euros en la fase 3 y para ello lo que vamos a hacer es seleccionar esta fase la cantidad el mínimo son 100 y son precisamente lo que queremos comprar introducimos esta cantidad introducimos nuestro correo electrónico aceptamos términos y condiciones y le damos a solicitar reserva revisa tu bandeja de entrada porque te llegará un mail para confirmar la participación simplemente debes pulsar sobre la confirmación y ya lo tendrás recibirás un correo confirmando finalmente la programación de tu compra poco más que añadir de momento lo vamos a dejar aquí espero que te haya gustado y servido esta información como acabas de ver es realmente muy fácil inscribirte y programar tu compra para no quedarte fuera de esta oportunidad espero que te haya gustado y servido esta información si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like que te suscribas es gratis no te cuesta nada y a nosotros nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido por último estamos realizando un sorteo mensual en el cual regalamos dogecoins y para participar es muy fácil simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre bit2me y al final tu dirección de billetera de dogecoin a final de mes realizaremos un sorteo y repartiremos los dogecoin espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto